Es un país soberano de América del Sur, que comprende la mitad oriental del subcontinente y algunos grupos de pequeñas islas, en el Océano Atlántico. Con una superficie estimada en más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Es el quinto país más grande del mundo en área total, y equivale al 47% del territorio suramericano. Dentro del país, la selva amazónica cubre 3,6 millones de kilómetros cuadrados de su superficie. Conocido por sus impresionantes festivales de carnaval, sus inmensas y paradisíacas playas, y los célebres íconos del fútbol que han nacido en esa maravillosa tierra. A continuación, te traigo un listado con 30 datos curiosos sobre Brasil que debes conocer. Comencemos. 1. En la actualidad su población estimada es de 215 millones de personas, esto lo convierte en el sexto país más poblado del mundo. A pesar de esto, presenta una baja densidad poblacional, es decir, que gran parte del territorio está deshabitado o posee pocos habitantes, pues la mayoría de las poblaciones se concentran en las costas del país, y la selva amazónica ocupa una buena parte del territorio. 2. Su capital es Brasilia, la cual tardó alrededor de 41 meses en construirse, convirtiéndose en la última gran capital construida en el mundo, y además de ser catalogada como una de las ciudades más bellas del planeta, en 1987 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La mayoría de edificios destacados fueron creados por Oscar Niemeyer, y el plano de la ciudad fue obra de Lucio Costa. Visto desde arriba, el diseño de la ciudad, se asemeja a un avión. Río de Janeiro, había sido la capital durante los 197 años anteriores, y una de las razones por la cual se creó una nueva capital más interna en el territorio, fue para ayudar a poblar la zona interior del país. 3. En abril del año 1500, el navegante portugués Pedro Álvarez Cabral alcanzó las costas del país, proclamando la región como posesión de Portugal, y el territorio pasó a llamarse Terra da Veracruz, traducido del portugués, Tierra de la Cruz Verdadera. Sin embargo, durante las exploraciones los portugueses se percataron de que en gran parte de la región existía un árbol, similar a otro que procedía de Asia, y que producía un tinte rojo, el cual era muy demandado en Europa en aquella época. Pronto descubrieron que la especie nueva, producía un tinte de mejor calidad, y comenzaron a exportarlo, llamándolo, palo de Brasil, y Brasil proviene de la palabra brasa, o sea, que arde. La economía creció de tal manera con el comercio de esta madera, que el territorio pasó a ser conocido como Brasil. 4. Sao Paulo, es la mayor metrópoli de todo el hemisferio sur. Es la ciudad de Brasil con mayor población y el principal centro financiero del país, y uno de los mayores del mundo. También es llamada por los brasileños como la ciudad que no puede parar. Es considerado un importante polo cultural, que posee una amplia red de teatros, casas de espectáculos, bares, instituciones de enseñanza, museos y galerías de arte. 5. Brasil cuenta con la mayor reserva mundial de agua dulce, y tiene el mayor potencial hídrico de la Tierra, ya que alrededor del 13% del agua dulce del planeta se encuentra en su territorio. 6. El país es uno de los 17 considerados como megadiversos, es decir, que albergan el mayor índice de biodiversidad del planeta. De todos ellos, Brasil, tiene la mayor diversidad de flora y fauna del mundo. Más de 4 millones de especies habitan en su territorio, y tiene la mayor variedad de especies de mamíferos del mundo. 7. En la cima del Cerro de Corcovado, a 709 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la estatua del Cristo Redentor, ícono de Río y de Brasil. De 38 metros de altura, de los cuales 8 están en su pedestal. Fue reconocido como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Representa a Jesús de Nazaret, fue elaborada en Francia y trasladada por partes a Brasil. Durante el montaje alrededor de los años 30, algo sorprendente es que ningún trabajador perdió la vida, a pesar de que las condiciones de construcción fueron desafiantes, donde se necesitaron más de mil toneladas de hormigón, y solo los brazos de la estatua extendidos al vacío, representaban gran peligro para los obreros. 8. Actualmente en Brasil viven alrededor de 305 tribus, que suman un total de unas 900 mil personas, lo que equivale al 0,4% de la población brasileña. Se estima que aún existen alrededor de 16 tribus que no han tenido contacto alguno con el exterior. 9. El país posee la playa más larga del mundo, conocida como Praia do Casino. Tiene más de 200 kilómetros de longitud. 10. Su flor nacional es la Victoria Amazónica o Lirio de Agua, nativa de las aguas poco profundas del río Amazonas. Es el más grande de todos los lirios de agua, y pueden soportar 40 kilogramos de peso, si está bien distribuido. 11. El Carnaval de Rio de Janeiro, es la festividad más famosa de Brasil, y es considerado el carnaval más grande del mundo. Se celebra anualmente, y alrededor de 500 mil extranjeros llegan cada año con motivo de esta celebración. Sin embargo, en el país existen muchos carnavales, los cuales muestran las tradiciones de cada región, algunos de proporciones también gigantescas, como el de Salvador en Bahía, y los de Pernambuco, con su peculiar desfile de muñecos gigantes. 12. Brasil estuvo bajo el dominio de Portugal por más de 300 años, desde 1500 hasta 1822. El portugués es el idioma oficial de Brasil, convirtiéndose en la nación de habla portuguesa más grande del mundo, y la única de América, aunque además en el país se hablan alrededor de 150 lenguas indígenas. 13. Manaos, es la capital del estado de Amazonas, uno de los 26 que forman el país. Se localiza en el centro de la selva tropical más grande del mundo, y uno de los principales atractivos de la zona, es el encuentro de dos ríos, el negro y el sol y moés, como le llaman a esa parte del río Amazonas. A pesar de que se unen, sus aguas no se mezclan, lo que da origen a la inusual creación de la naturaleza. 14. La meseta de Araripe en Brasil, es uno de los más importantes yacimientos de fósiles de pterosaurios, y los que se han encontrado en mejor estado de conservación. El primer hallazgo en la meseta fue en 1974. 15. El arte callejero es legal, siempre que se tenga permiso del propietario, y no sea un edificio histórico protegido, los artistas son libres de plasmar su talento en los muros de casi cualquier lugar, lo que ha dado un aspecto pintoresco, a muchos lugares de la nación. 16. Los recorridos por los asentamientos más pobres de Brasil, o favelas, se han convertido en atracciones turísticas populares en los últimos años. Entre las más famosas se encuentra la colorida Santa Marta en Río de Janeiro, que ha sido visitada por importantes figuras del mundo artístico. 17. Con más de 4.000 aeropuertos, Brasil tiene el segundo mayor número de aeropuertos en el mundo, después de los Estados Unidos. 18. A los nativos de Río de Janeiro, se les conoce como cariocas. 19. Río de Janeiro, ha sido la única capital europea, ubicada fuera de Europa, ya que fue la capital de Portugal en el siglo XIX, cuando la familia real portuguesa, se refugió en Río, huyendo de la invasión napoleónica en Portugal. 20. La Zamba es reconocida como Patrimonio Cultural Nacional de Brasil, y tiene su origen en los esclavos africanos que fueron llevados al país, especialmente los de la tribu Bantú. 21. Oscar Niemeyer, fue un famoso arquitecto brasileño, quien diseñó más de 500 estructuras, la mayoría en Brasil. Fue principal responsable de la construcción de la actual capital del país y de algunos edificios icónicos de la ciudad, como el Congreso Nacional de Brasil, la Catedral de Brasilia, el Palacio del Planalto, y el Palacio da Alborada. 22. La mayor comunidad japonesa fuera de Japón está en Brasil. De hecho la población de origen japonesa en el país está estimada en 1,5 millones de personas. Las mayores comunidades están asentadas en Sao Paulo y Paraná. 23. Brasil posee una de las economías más grandes del mundo. Sin embargo, en el país existe una marcada desigualdad social. Según los medios de prensa, para 2017 las seis personas más ricas del país poseían una riqueza equivalente al patrimonio de los 100 millones de personas con menos recursos. Esto se hace notar en los contrastes existentes en algunos lugares. 24. Su religión predominante es la católica romana, a ella pertenece el 64% de la población, de hecho, es el país con más católicos en el mundo. 25. Posee 19 lugares que son patrimonio mundial de la UNESCO, entre estos, la ciudad histórica de Ouro Preto, la arquitectura de Brasilia, y lugares naturales como, la isla de Fernando de Noronha, y el área de conservación pantanal, que es el humedal más grande que existe, y alberga la mayor biodiversidad del planeta. 26. El deporte más popular es el fútbol. El equipo nacional de fútbol de Brasil, es el único en el mundo que ha participado en todas las copas mundiales de la FIFA, y ha sido coronado campeón del mundo cinco veces, en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Otro deporte originario del país es la capoeira, considerado un arte marcial cuyo origen remonta a la época del comercio de esclavos, quienes lo practicaron por décadas. Combina música, danza, acrobacias y expresión corporal, y el círculo de personas practicando capoeira, es considerado patrimonio inmaterial cultural de la UNESCO. 27. La montaña más alta de Brasil es el Pico da Neblina, en la frontera con Venezuela, a 2.994 metros de altura. 28. En algunos municipios del estado de Santa Catarina, existen gran cantidad de personas de origen alemán. De hecho, el idioma, las edificaciones y las costumbres se conservan intactas, lo que hace de estos lugares auténticos asentamientos alemanes dentro de Brasil. 29. La feijoada o frijolada, es uno de los platos típicos de la cocina de Brasil, y proviene de la cocina colonial portuguesa. Debe su nombre a los frijoles negros que son su ingrediente principal. Se trata de un plato espeso, y la guarnición que lo acompaña se elabora de diferentes partes del cerdo, como pies, orejas y el tocino, además de otras carnes ahumadas o saladas. Un postre típico del noreste es el quindim, y que tiene como ingredientes yema de huevo, azúcar y coco rallado. Tiene la presentación de una crema a la que se le añade de forma tradicional, un colorante para que tenga un color amarillo intenso. El moqueca, es un cocido de pescado, de origen indígena, que puede tener dos variantes, a los cuales se les complementa con leche de coco. La bebida nacional es, sin duda alguna, la caipiriña, elaborada de aguardiente de caña de azúcar, azúcar, jugo de limón y hielo. 30. Siendo el primer productor de café en el mundo, ofrecer un cafeciño, es un símbolo de hospitalidad y amistad en Brasil, es algo más que una costumbre, es una forma de dar la bienvenida al visitante en cualquier parte del país. El cafeciño, es del tamaño del expreso, y se toma sin leche. Amigos, hasta aquí este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones, déjanos tus comentarios y sugerencias, y regálanos un like, si te ha gustado. Te espero en el próximo video.